Música Dando cumplimiento a uno de sus principales compromisos con los sectores vulnerables de pasto, el alcalde Pedro Vicente Obando lanzó este 22 de marzo en la conmemoración del Día Mundial del Agua, el programa del mínimo vital del agua potable, que beneficiará a más de mil familias con 5 metros cúbicos de agua gratuita mensualmente. El evento se llevó a cabo en el Parque Toledo, donde se inauguraron varios bebederos públicos para servicio de toda la comunidad. El mínimo vital va a ser un gran proyecto hecho realidad para la gente más vulnerable, más pobre de la ciudad, va a ser seleccionado con mucha seriedad, el mensaje es a que quienes sean beneficiarios no hagan fraude, no excedan el consumo, cuiden, cuiden el agua que es precisamente como su nombre lo indica para la vitalidad de la gente y por otro lado pues cuidemos el río Pasto fuente de agua, incluso para que tengamos un mínimo vital para toda la vida. Celebramos el Día Internacional del Agua, donde estamos en diferentes partes del municipio, haciendo actividades con niños, jóvenes, adultos, con instituciones, la gran alianza ambiental del municipio está reunida para festejar eso y dar el mensaje a la comunidad de que debemos trabajar por un nuevo pacto con la naturaleza, preservando nuestros recursos hídricos. En la jornada ambiental participaron varios concejales de Pasto, así como estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio, quienes con pancartas dieron un mensaje de cómo cuidar el agua. Yo creo que Pasto hoy ha dado un paso gigante en considerar al agua como derecho fundamental y lo ha hecho básicamente porque comienza hoy el lanzamiento de lo que se conoce como el mínimo vital y mil familias serán las beneficiadas en una primera fase, las familias más vulnerables del municipio de Pasto, las que más necesitan y gozarán de una cosa que en el mundo entero ya se viene hablando, que es que tengan un mínimo vital. Cinco metros cúbicos de verdad abastecen alimentación, abastecen necesidades básicas, higiene, el buen vivir que llamamos en las nuevas tareas del desarrollo. Es un gran anuncio, la segunda promesa más importante en la campaña hoy empieza a hacerse una realidad. Yo creo que los ciudadanos debemos celebrar eso y la forma de celebrar, de hacerle honor a la palabra que se ha cumplido y esta muestra de caballerosidad, esa muestra de respeto y de confianza que ha dado Pedro Vicente Obando al darle cumplimiento a esta promesa pues tiene que demostrarse también con respeto de parte de los ciudadanos. El compromiso es a que potencialicemos los recursos, potencialicemos las cosas, potencialicemos el agua que utilizamos con las lavadoras, todo el agua es reutilizable y reciclable, empezar a reciclar el agua lluvia. Igualmente durante la jornada en Popasto presentó el proyecto de las bicicletas eléctricas, con el ánimo de contribuir al mejoramiento del ambiente, crear espacios de vida saludable e impulsar el uso de la bicicleta en todo el municipio. Este proyecto nace con 12 bicicletas inicialmente, la idea es irlo ampliando, son 12 bicicletas eléctricas que funcionan, tienen una autonomía de 40 horas y una carga aproximada de 4 horas. Como usted lo menciona, es un proyecto, digamos que es el primer proyecto de bicicletas empresariales en Pasto. ¡Gracias!